Ay mamita, se baile a bailar, que rico Se baile a bailar Lindo capullo de Aleli, si tu supieras mi dolor No respondieras a mi amor, y calmaras mi sufrir Porque tu sabes que sin ti, la vida es nada para mi Tu bien lo sabes capullito de Aleli No hay en el mundo para mi, otro capullo de Aleli Que yo le brinde mi pasión, y que le de mi corazón Porque tu eres la mujer, a quien le he dado mi querer Y te brinde lindo Aleli, fidelidad hasta amor Por eso yo te canto a ti, listo capullo de Aleli Dame tu aroma seductor, y un poquito de tu amor Porque tu sabes que sin ti, la vida es nada para mi Tu bien lo sabes capullito de Aleli Que rico, sabor, sonora de oro Ay, bandito, tropical que dice Que rico ¡Hey! 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 Por eso yo te canto a ti, listo capullo de Aleli Por eso yo te canto a ti, listo capullo de Aleli Dame tu aroma seductor, y un poquito de tu amor Porque tu sabes que sin ti, la vida es nada para mi Tú bien lo sabes capullito de Aleli Y el aplauso Ese capullito está bien hermoso Y el aplauso